mismo acabamos de reclamar todas las skins más exclusivas de fortnite en este pedazo de vídeo vale chicos pues os traigo un nuevo pedazo de vídeo y en este vídeo os voy a enseñar un código secreto para poder conseguir todas las skins de fortnite completamente gratis así que darle un montón de apoyo a este vídeo y vamos a empezar con este pedazo de truco lo primero que tenemos que hacer será dirigirnos al apartado del chat y vamos a tener que escribir lo siguiente vale free skins free skins fortnite y vamos a poner una exclamación code dos puntos recompensa vale vamos a poner esto por aquí y comprobar que está todo bien escrito tal cual lo estáis viendo en pantalla free skin fortnite exclamación code dos puntos recompensa le damos a enviar este pequeño código pausar el vídeo para escribirlo vosotros en el apartado de chat en el apartado de jugar y el segundo paso sería dirigirnos al apartado de la tienda objetos y colocar en el apartado de apoyo a un creador el código recompensa vale vamos a tener que colocar este código en la tienda del fortnite y le daremos a abrir tal cual lo que estáis viendo y tenemos que comprobar que sale este tic verde por aquí que es que estamos haciendo todo este bug a la perfección vale entonces una vez enviado el mensaje de chat el cual es este que estáis viendo en pantalla le daremos a enviar tienda objetos colocamos el código recompensa y comprobamos que sale este tic solo va a faltar hacer el tercer y último paso que va a ser arriba a la derecha en nuestra foto de perfil darle a las tres líneas en el apartado del menú darle a informar informar de un jugador un error o isla informar de un error si voy muy rápido ir haciendo pausa en los vídeos pero ya sabéis que esto es un vídeo muy rápido para poderlo conseguir en cuanto menos tiempo mejor entonces le daremos a lo que vendría siendo aquí tienda taquilla y sala bajaremos hasta abajo del todo y le tendremos que dar a las recompensas que he ganado no aparece le daremos un clic le daremos a continuar aceptar enviaremos el error y simplemente cuando le demos a cerrar automáticamente vamos a reclamar todas las skins de fortnite completamente gratis vais a flipar le damos a cerrar y ahora si que si reclamamos las mejores skins de fortnite más exclusivas y menos exclusivas pero las tenemos todas en nuestra taquilla del fortnite vais a hacer este truco y comparte este vídeo para que se haga viral